Doctor, ¿es cierto que la actividad física o el deporte nos ayuda o nos ayudaría a tomar mejores decisiones? Claro, porque primero va a bajar los niveles de estrés. El estrés es nuestro peor enemigo, porque se produce un aumento de adrenalina y eso va a tomar el cerebro, lo va a alterar, lo va a poner ansioso, nervioso, impulsivo, y también de mal humor, muchas veces con pensamientos negativos. Y entonces entramos con una suerte de estado de confusión, un estado como que no hay tanta claridad. Y el deporte nos ayuda a bajar los niveles de estrés y de esa manera baja la presión que hay sobre el cerebro. El cerebro está más tranquilo, está en mejores condiciones, más positivo, más relajado, y eso nos permite entonces tomar mejores decisiones. Qué bueno este tema, doctor, ¿no? Porque realmente uno muchas veces hace actividades físicas o actividades físicas y no se da cuenta de esto, de decir, bueno, esto que estoy haciendo para mi cuerpo, más allá que me sirve para un montón de cosas, también me va a estar sirviendo para tomar o no una decisión. Ahora, concretamente, si nosotros por ahí estamos en un mal día o en un día donde realmente tenemos que tomar serias decisiones, pero no llevamos una rutina de ejercicio físico, por ejemplo, ¿nos podemos poner a hacer en ese momento para que nos dé claridad, para sentir también paz y estos beneficios de los que estamos hablando? Sí, mirá, algo tan sencillo, Cecilia, como salir a caminar. Mirá, te cuento que yo lo hago. Ponele que tengo una reunión, ¿no? Viene una reunión, tuve otra reunión, vengo trabajando y demás, entonces hago una pausa, salgo a caminar, salgo a la calle, trato de caminar una cuadra o vuelta a la manzana y después volver y empezar nuevamente con la agenda y demás. ¿Por qué? Porque primero al caminar voy a mejorar mi circulación sanguínea y entonces comienza a activarse mejor la circulación y se llena más el cerebro de oxígeno que le da más nutrientes, más energía y aparte despeje mi mente. Es tan sencillo como eso. Ahora vos me decís, bueno, tengo trabajo en la oficina. Bueno, andate al baño, andate al baño o al hall, estirá las piernas, levantá los brazos y eso te va a ayudar nuevamente a seguir adelante. Además, esta actividad física, ¿cuánto tiempo necesitamos hacer para que nos haga efecto? Digo, por ejemplo, una pausa saludable en el trabajo, mover el cuerpo, no sé, los brazos también, algunas articulaciones, ¿también nos sirve, doctor? Claro, no, tres minutos, cinco minutos, básicamente. Mover el cuerpo. Vos sabés que el cuerpo hoy en día se considera que es la mente. Claro. Practico artes marciales, no sé si les comenté. Sí. Sí, bueno, y una vez un maestro de Kung Fu me dijo que el cuerpo tiene emociones y modula las emociones y el estado de la mente. Normalmente nosotros pensamos que la mente maneja todo, pero con un buen ejercicio, estiramiento y demás, las células de todo el cuerpo se equilibran y le van a mandar señales al cerebro para que éste se relaje. Entonces, cuerpo y mente, mente y cuerpo, es lo mismo hoy en día. Entonces, al moverme, estoy ayudando al cerebro a que vuelva a un estado de tranquilidad. Además, doctor, esto sí es importante, me parece a mí, cuando ya adaptamos la actividad física o el deporte o lo que hagamos a la rutina, ¿no? Esto de darle constancia, me parece que después es más fácil para seguir haciéndolo, porque si de pronto lo haces dos o tres veces al mes, después es más difícil de volver. Pero si realmente haces la rutina de decir, bueno, martes y jueves o lunes, miércoles y viernes hago esta actividad y ya es más fácil, ¿no? Claro, mira, primero, una de las técnicas que utilizo es pagar antes. Pago antes, ponelo. Pago antes, porque ya pagué y entonces uno pongo la plata. Eso me obliga. Me obliga, sí, viste cómo es el bolsizo. Y segundo, trato de realizar deportes grupales. Por ejemplo, los viernes juego al fútbol y te puedo asegurar que hay días que no quiero ir, pero no les puedo fallar a los muchachos, ponelo. Entonces eso también me obliga a ir. Son todos truquitos. Me ayudo con toda esta serie de cuestiones porque bien decís vos, tenemos que mantener una rutina regular. Es muy importante. ¿Sabe qué, doctor? Me encanta esta idea de buscar el grupo con el que uno va a hacer el deporte o va a hacer el gimnasio. Me parece que eso mueve un montón, ¿no? Cuando uno puede establecer quizás hacer un entrenamiento con amigas o con amigos o que sea un espacio. O con la pareja también, ¿no? Hay mucha gente que va con su pareja, con su compañero al gimnasio, ¿no? Lo toman como una forma de hacer algo. Es súper importante también para lo motivacional, ¿no? Para decir, bueno, vamos. Claro, y la sociabilidad. Es decir, muchas veces te digo, los viernes, no, muchas veces no, siempre. Después del partido nos vamos a tomar algo. Entonces de repente me ayuda a ir a jugar el fútbol porque sé que después estoy con los amigos, me río. O en los otros deportes. Es fundamental sociabilizarme. Aparte los amigos te dicen, che, vení, te dale. ¿Entendés? Es fundamental porque nos cuesta, ¿eh? Nos cuesta a todos arrancar y mantener, mantener la rutina.